Ahí, encendemos jueves 22 de julio, son las 13 horas del mediodía y hoy acaba de salir la nueva y la que creo que es la última actualización de este Capture One 21 antes de que salga la gran revolución de Capture One 22 y te cuento todas sus novedades, las buenas, las medio buenas y las no tan buenas cuando, jeje, después de la intro. Correcto amigos, la semana pasada os hablé de la última actualización que teníamos de Capture One 21 y de cómo funcionaban esos maravillosos pinceles de estilo y hoy acaba de salir ahora mismo, hace cinco minutitos, la nueva actualización Capture One 21 14.3 que incorpora tres o cuatro grandes novedades, una novedad de las reguleras, de esas que se ha hartado de incorporar Capture One 21 como es un nuevo exportador, una actualización absolutamente brutal pero que desgraciadamente yo no la voy a utilizar por mi manera de trabajar pero os voy a contar en qué consiste, que es el nuevo. Y dos mejoras que sí que son muy importantes, que me vienen muy bien y que yo voy a utilizar bastante, en concreto una de ellas que llevo pidiendo muchísimo tiempo, una es el nuevo pincel mágico y otra es por fin todo lo relacionado con las subcarpetas. Vamos a hablar de cada una de las novedades a lo largo de este vídeo pero antes de nada ya sabéis la CTA del día, processingraw.com, tenéis todos los vídeos, ahora mismo estamos con un vídeo de Photoshop para fotógrafos, cursos de DaVinci Resolve, fotografías paso a paso, os enseño trucos de Photoshop en cinco minutos para que sepáis a hacer absolutamente de todo, así que aquí abajo lo tienes, además os regalo todos mis pinceles de Capture One, los estilos de Capture One, todo totalmente gratuito, lo tienes aquí abajo, processingraw.com y después de la teletienda vamos directamente con esta nueva versión que acaba de salir de Capture One, es la versión 14.3 y como digo incorpora cuatro versiones, vamos a ir al ordenador y os voy a hablar de todas y cada una de ellas. Bien, la primera de todas es que se ha rediseñado el nuevo exportador, es una de esas novedades de las que mejoran bastante el día a día pero que no es algo que revolucione porque ya podíamos hacerlo antes de otra manera. Lo que han hecho ha sido rediseñar completamente el exportador, es totalmente nuevo que antes no me gustaba para nada y han incorporado todas las posibilidades que antes teníamos en el panel de fórmulas de procesado pues ahora van a estar en el exportador, yo lo veo acertado porque antes era un poco lío, tenía fórmulas de procesado por un lado y exportar por el otro. La posibilidad de exportar era mucho más limitada que la de fórmulas de procesado con lo cual yo siempre utilizaba las fórmulas de procesado. Ahora lo tenemos todo en el exportador como Dios manda. ¿Cómo podemos acceder? Como siempre pulsamos botón derecho y exportar o lo más fácil esta herramienta que tenéis aquí exportar. Cuando pulséis exportar vais a ver cómo se os abre un nuevo exportador en el que vais a ver que aparecen todas las fórmulas de procesado, tanto las que se incorporan en Capture One como cualquiera que tú tengas creada. Yo tengo todas estas que tenéis aquí y ya sabéis que os he enseñado muchas veces cómo crear fórmulas de procesado y te van a aparecer aquí todas las fórmulas que tengas. En función de la fórmula que tú tengas vas a ver la fotografía y aquí viene una de las novedades. Fijaos cómo va cambiando el visor. Es un visor de prueba en el cual vamos a ver cómo queda la imagen con los ajustes que tengamos. Lo vamos a poder ver en directo. De tal manera que lo que tenemos es la forma de seleccionar cualquiera de las fórmulas de procesado que nosotros tenemos. El típico cuadro de diálogo con la localización donde vamos a querer guardar nuestra fotografía. Que sepáis que en esta ocasión tenemos tres posibilidades. Una carpeta que es la que por defecto vas a tener en el catálogo para todas las fotografías. Vas a tener una por defecto para que si directamente quieres la vas a tener para guardar ahí. Con esta iconito que tienes aquí vas a poder modificarla y ponerla que tú quieras. Entonces para cada catálogo vas a poder tener una carpeta donde vas a meter ahí todas las cosas que exportes. Otra opción que quizá es más habitual es la de el mismo que el archivo original. Si esta fotografía la tengo ubicada en viaje a Austria pues esta fotografía que yo exporte se va a guardar en viaje a Austria. Y para eso viene muy bien tener esta subcarpeta que tienes aquí. Al poner cualquier cosa aquí en subcarpeta lo que va a hacer es crear una carpeta o una subcarpeta dentro de esta carpeta que tenemos aquí. Con lo cual vas a tener siempre las fotografías. Yo normalmente le llamo output o JPG o TIFF o lo que sea. Y dentro de las carpetas voy a poder tener las fotografías que hemos ido exportando. Luego tiene un montón de posibilidades de ponerle nombre, cambiar el nombre, etc. Aquí tenemos el formato JPG, TIFF, etc. que va a cambiar en función de la fórmula de procesado que nosotros tengamos. Con lo cual tú eliges la fórmula de procesado con los ajustes que te gusten y directamente pulsas en exportar 1, 2, 3, 4, 5 o las imágenes que sean. Como veis algo que realmente ya hacíamos anteriormente desde el menú de fórmula de procesado que era más difícil hacer desde exportar y ahora es mucho más sencillo que lo tienen todo englobado. ¿Es una revolución? No. ¿Es una mejora? Sí. ¿Qué hubiera echado yo en falta de todo esto? Pues por ejemplo el tema de las marcas de agua que hubieran añadido y ya lo he pedido mil veces que la marca de agua se rescale si la pones en horizontal, en vertical. De esta manera no tienes que hacer una marca de agua para cada archivo cuando tienes fotografías en horizontal y en vertical tal y como hace Lightroom. Así que amigos de Capture One, apuntadlo. Otra cosita que a mí me gusta es que por ejemplo ahora si salimos del exportador cuando dejas pulsado en un clic largo el botón de exportar tenemos todas estas opciones exportar con la configuración previa que está bien si tú siempre utilizas la misma pulsas ahí y directamente hace como un bypass a ese cuadro y directamente te va a exportar con la configuración que tú tengas. Archivos originales te los exportas sin los ajustes que tú hayas hecho de revelado y luego sobre todo el tener la posibilidad de editar con y abrir con. Dos cuadros que yo utilizo mucho sobre todo el de editar con lo vas a tener directamente aquí en exportar. Si no te tienes que venir aquí y siempre te lías aquí exportar, exportar, editar, abrir con lo tienes aquí de esta manera es un poquito más accesible. Bien esta es la primera novedad y ahora vienen las novedades que a mí personalmente más me gustan. Una que es absolutamente brutal y que va a ser totalmente revolucionaria pero que como yo os digo que es una auténtica revolución pero yo de momento no creo que la vaya a utilizar. Y para el final dejo las dos cosas que más me gustan porque voy a utilizar bastante Magic Brush o los pinceles mágicos que vienen siendo una evolución de las mejoras que va incorporando Capture One a los pinceles. Os hablé la semana pasada de los pinceles de estilo. Esos pinceles en los cuales podíamos incorporar un estilo. Y aquí lo que han hecho es dar un pasito más al pincel que teníamos anteriormente que funcionaba bastante bien. Lo que vamos a poder hacer es utilizar esta herramienta, el pincel mágico que es realmente maravillosa para seleccionar y para ajustar zonas muy localizadas de nuestra fotografía. Básicamente lo que hace es similar a la herramienta que tenemos en Photoshop de selección rápida en la que tú puedes ir añadiendo zonas y va a hacer una selección súper precisa pero directamente con el pincel. Vamos a poder pintar una zona y va a hacer una selección súper, súper precisa. Lo vais a ver por ejemplo. Aparece directamente aquí. Lo tenéis fijaos en el panel de capas. Es este iconito que tienes, este pincel con estas estrellitas y directamente lo que podemos hacer es pintar. Tú pintas así una raya. Vamos a poner la máscara para que lo veáis. Pintas una línea y automáticamente fijaos qué selección nos está haciendo. Una selección increíble en una nueva capa, con una nueva máscara que tenéis aquí. Fijaos, tenemos esta nueva máscara. Fijaos qué selección. Es espectacular y a esta nueva capa le podemos hacer absolutamente lo que nosotros queramos. Podemos venir, evidentemente, subir las sombras, podemos darle más claridad, podemos darle un poquito más de luz, podemos cerrar los negros. Podemos hacer lo que queramos afectando solamente a esta máscara. Es espectacular. ¿Cómo funciona? Muy, muy fácil. Habéis visto que simplemente hay que activarla y una vez que la actives lo que tienes es un pincel normal y corriente. Pulsando botón derecho tenemos, como siempre, todas las herramientas. Puedes controlar el tamaño, lo puedes controlar con cualquiera de los atajos del tamaño. La opacidad, como siempre. Y luego dos ajustes que son importantes. La tolerancia, que va a permitir decidir cuán lejos se va a ir en la selección si tienes una tolerancia muy grande. Pues, por ejemplo, si ponemos una tolerancia muy grande, al hacer esto que hemos visto, vamos a poner la máscara, pintamos aquí y se va a ir un poquito más lejos. Si te vienes aquí, pues se va a ir cada vez más lejos. Si la tolerancia es muy pequeña, va a quedarse mucho más restringido. Yo, lo que he estado probando, funciona a mi gusto bien. Tolerancias de 30, 40, funciona de una manera bastante precisa. Fijaos cómo vamos afectando prácticamente a todo. Y luego, refinar borde, lo que nos va a permitir es decir cómo queremos que sea el borde. Si queremos que la selección sea muy, muy, muy brusca o queremos una selección un poquito más refinada, con un mayor desvanecimiento. Y luego tenemos otro iconito, que es el de muestra de foto completa, que lo que hace es no quedarse limitado por bordes. Si yo estoy pintando aquí, pues me va a seleccionar los tonos negros que estén dentro de mi límite. No me va a seleccionar los tonos negros que tenga por aquí o por aquí. Con lo cual se va a quedar, si lo pulsas, lo que va a hacer es buscar colores similares en toda la foto. Colores y tonos, porque no funciona solo por colores. Funciona muy, muy bien. Si lo quitamos, que a mí me gusta más, fijaos, si tú coges otra zona, te vienes aquí y te lo va a seleccionar. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos, está sumando, porque funciona de manera totalmente aditiva. Una vez que te genera una capa, tú vas sumando y sumando y sumando. Si quieres hacerlo de manera diferencial, lo que tienes que hacer es crear una nueva capa, creas una nueva capa y con este pincel ya te vienes aquí y ya te va generando la capa que tú quieras, una capa diferente, la cual podemos hacer lo que nosotros queramos. El caso es tener la selección perfecta. De verdad, probarlo porque funciona muy, muy bien y además vamos a poder hacer cosas como combinar estos pinceles con los estilos que teníamos anteriormente, que no es lo mismo que los pinceles de estilo. Tenemos muchísimas posibilidades ahora. Tú puedes tener esta capa que tienes aquí. A esta capa, por ejemplo, le vamos a hacer un pincel. Ponemos esta máscara que le estamos haciendo. Fijaos, aquí podemos subirle un poquito la tolerancia hasta valores un poquito mayores. Y fijaos la selección que nos está haciendo. Es increíble. Vamos a poder ir sumando y sumando y sumando. Y cuando tienes esto, pues a esto le puedes coger y subir un poquito las sombras, por ejemplo. Vas a subir las sombras para que tenga un poquito más de detalle. Pero lo que podemos hacer es combinarlo con los estilos. Si nos venimos a nuestros estilos, te vienes a los estilos y venimos, por ejemplo, a Orton. Añadimos el Orton en una nueva capa. Esta nueva capa que tiene una máscara entera, lo que podemos hacer es invertirla con control y para que no tenga nada. Y lo que hacemos es con nuestro pincel mágico, pues pintamos aquí, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Seleccionar solo esta zona que tengo aquí. Puedo ir seleccionando hasta que a mí me guste. Y cuando tenga esto, fijaos como el Orton me lo está aplicando solamente a la zona que tenemos arriba. Puedo bajar un poquito la opacidad y me ha aplicado un efecto Orton de un estilo en un pincel directamente haciendo una línea. Funciona espectacular. La verdad es que es un gran avance. Cositas que he hecho en falta, que solamente es sustractivo, aditivo. No podemos nada más que ir sumando zonas y zonas y zonas a nuestra selección. Si por lo que sea te has pasado, por ejemplo, aquí digo, es que esta zona no la quiero de la montaña, no tenemos la posibilidad, o por lo menos yo no sé, de eliminarlo de manera mágica. Tendríamos que utilizar el borrador. Te vienes al borrador y lo borras. Pero claro, ya no es lo mismo. Tendríamos que hacer una selección. Lo bueno, que esto es una máscara. Al ser una máscara lo que nos está creando, podemos hacer, como siempre, utilizar refinar borde. Le das a refinar y te lo va a refinar. Entonces ya te lo quedaría porque es una máscara que podemos hacer lo que queráis. Podemos incluso pulsar el botón L de máscaras de luminosidad y nos trae el icono de máscaras de luminosidad y decidimos que esta selección solamente me afecte a las altas luces. Y esto lo hemos hecho directamente con nuestro pincel. Fijaos qué máscara hemos hecho. Tenemos infinitas posibilidades. Cada vez se va aproximando más a lo que podemos hacer con Photoshop. Espectacular. Y por fin, dos aspectos que para mí son absolutamente vitales en el día a día mío, que es todo lo relacionado con el flujo de subcarpetas. Algo que para mucha gente va a pasar desapercibido, pero que para mí es básico. Son dos cosas. La primera es la posibilidad de que ahora Capture One por fin visualice lo que tenemos dentro de las subcarpetas. Esto para mí es básico porque yo normalmente cuando estoy trabajando puedo tener un trabajo en el que me llevo cuatro cámaras. Entonces cada cámara está trabajando en una carpeta. Si quiero ir viendo todas las fotos que he hecho en el evento, tenía que hacerme colecciones o hacer cosas muy raras porque dentro del evento que fuera, si tengo cuatro carpetas no me va a ver nada más que las fotos que estén dentro de cada una de las carpetas. Tendría que ir a la Sony A7S III, a la Sony A7R III, a la Sony A9, etc. Y no podría ver todas. O por ejemplo, algo tan sencillo que nos pasará mucho. Si tú tienes un catálogo por años, pues si quieres ver todas las fotos del 2019, antes no podías. Ahora sí, fijaos. Tenemos todas las fotos del 2019, 43.000 fotos. Pulsas aquí y automáticamente voy a poder ir viendo aquí todas las fotos que tengo del 2019 en las diferentes subcarpetas. Eso es maravilloso y el que no le guste directamente se puede venir aquí a los tres puntitos, ocultar imágenes de subcarpetas. Con lo cual se va a ver, va a tardar un ratito más, lo que va a trabajar es como hemos trabajado anteriormente. En el 2019 solo tengo dos fotos, que son dos fotos que están en el directorio RAID. Esta es de Javier de la Torre, por cierto. Y la vamos a tener dentro de las subcarpetas. A mí me gusta que no se vean las imágenes de las subcarpetas, pero sé que hay gente que sí que lo necesita. Lo que sí que es básico es que tú puedas elegir cuándo usas una y cuándo usas otra. Y lo que sí que para mí es esencial y que es una de las cosas que más he echado en falta siempre de Lightroom es que ahora tiene la posibilidad de sincronizar subcarpetas en el catálogo. Y eso diréis, ¿para qué vale, Antonio? Pues eso es básico para no perder fotos. ¿Qué puede ocurrir o qué me ocurre a mí? Muchas veces yo vengo de un trabajo, de un viaje, hago las fotografías, directamente la tarjeta la copio en el disco duro, pero no la añado al catálogo porque no tengo por qué abrir Capture One. ¿Por qué? El día siguiente tengo otro viaje. Me voy a otro viaje, vuelvo y copio las carpetas. Me voy a otro viaje, vuelvo y copio las carpetas y a lo mejor me tiro tres semanas sin abrir Capture One y sin actualizar el catálogo. ¿Qué ocurre normalmente y qué me ha ocurrido muchas veces? Que cuando vengo del quinto viaje y quiero importar las fotografías al catálogo, pues a lo mejor importo las dos últimos eventos porque los otros se me han olvidado o hay uno que se ha quedado olvidado. Eso es súper habitual. ¿Qué hacía en Lightroom? Tan fácil como yo me iba a la carpeta raíz del año, el 2019, y cada X tiempo le daba a sincronizar. Y lo que hacía era sincronizar en el disco duro con todas las carpetas y las subcarpetas que hubiera. Buscaba en 2019 y todo lo que hubiera lo importaba al catálogo. Capture One no hacía eso. Con lo cual, si tú no importabas la carpeta, se podía quedar olvidada. Y como normalmente utilizamos Capture One para visualizar nuestras fotos, si una foto no la has importado al catálogo, es como si no estuviera. Con lo cual yo he perdido un montón de fotos que por no poder importarlas en su momento, pues no lo he podido hacer. Ahora es muy, muy maravilloso. Fijaos, por ejemplo, lo que va a hacer. Si nos vamos al 2020, aunque este es el catálogo del 2019, tengo fotos del 2020 por diversas historias. ¿Qué ocurre? Si yo ahora pulso aquí, pulso botón derecho y pulso sincronizar, me aparece este maravilloso cuadro de diálogo en el que me aparece lo de incluir subcarpetas. Al incluir subcarpetas, me está buscando dentro de mi disco duro todas las carpetas que hay dentro del 2020 y todas las subcarpetas que hay dentro de las subcarpetas que hay del 2020. Y lo que va a hacer es analizarlo. Tardará mucho porque tendré 40 o 50.000 fotografías. Y lo que hace es importarlas automáticamente cuando yo le pulse sincronizar. Eso es maravilloso y es una de las cosas para mí por encima del HDR, por encima de las panorámicas que más tiempo le llevo pidiendo a Capture One. Así que estoy muy feliz de poder sincronizar directamente todas mis carpetas y mis subcarpetas en Capture One. Y esto básicamente son las novedades que podemos encontrar, las cuatro grandes novedades que podemos encontrar. Ya sabéis que es totalmente gratuita esta actualización para los que tengáis Capture One. Con lo cual, si tenéis Capture One directamente aquí abajo os dejo el enlace para que actualicéis. Es muy muy sencillo. Los que no tengáis todavía Capture One, ¿merece la pena actualizar? ¿Merece la pena esperar a que salga esa revolución de Capture One 22? ¿Cuándo va a salir Capture One 22? Pues bueno, yo no lo sé. No sé cuándo va a salir. Sí que viendo años atrás cuándo salen las actualizaciones, siempre salen más o menos en el mismo mes. Con lo cual me hago una idea de cuándo van a salir. Y si merece la pena esperarse o no merece la pena esperarse, yo lo tengo muy claro. Yo personalmente creo que no merece la pena esperar porque Capture One siempre, a todos aquellos que tenemos Capture One, la versión anterior, una vez que hay que hacer el upgrade a la siguiente, siempre nos ofrece un precio muy reducido. Con lo cual, si tú no tienes este Capture One porque estás esperando a que salga el siguiente, cuando lo vayas a comprar te van a meter el precio caro. Si te compras Capture One ahora y luego quieres actualizar a la siguiente, te van a hacer una gran rebaja y entre medias vas a estar aprovechando este tiempo. Con lo cual, yo tengo muy claro que prefiero estar aprovechando estos dos o tres meses que deben de faltar o cuatro incluso, hasta que salga el nuevo Capture One 22, imagino que será porque el nombre no lo sabemos, lo que sí que sé es que trae cosas muy guapas, que tener que estar esperando con la versión pirata y que luego cuando salga me metan todo el precio normal. Esto como siempre es una reflexión personal no vinculante con nadie. Hacer lo que os salga de los huevos. Y amigos, como siempre, como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos.